estatutariamente, luego de un proceso ahí interesante. ¿Y cuál es el ánimo que priva hoy en Verónica Alamillo, Presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Zacatecas? Verónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, José Juan? Saludarte con el mismo gusto de siempre, saludar a todos tus seguidores, saludar también al panismo y a todos los amigos que nos escuchan hoy en el sur del estado de Zacatecas. Formalmente, Verónica Alamillo es la nueva dirigente suples en esta tarea a la diputada Noemí Luna. Así es. El pasado 19 de diciembre, como lo hemos venido comentando aquí a través de las entrevistas que nos hacen favor de darnos y de abrirnos los micrófonos, ganamos la elección para la dirigencia estatal del PAN en el periodo 2021-2024. Asumimos el cargo el pasado viernes, tomamos protesta al Comité Ejecutivo Nacional, nos tomó protesta a la nueva dirigencia y pues ya hoy en funciones con grandes retos, tú lo acabas de decir, con grandes oportunidades que Acción Nacional tiene en el estado de Zacatecas, con todas esas oportunidades de crecimiento, de fortalecimiento, de generar unidad al interior del partido y llevar a cabo ese plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo. Verónica, pronto me imagino para dar un diagnóstico de cómo se recibe el partido, pero bueno, formalmente ya estás al frente de él y tendrás, me imagino, muchas cosas que hacer y también me imagino que el PAN desde fuera, cuando lo aspiraban, lo ves de una manera y ya hoy como dirigente me imagino que lo ves de otra forma. Mira, es igual, la realidad es que Verónica Lamillo tiene esencia panista, yo crecí en el juvenil, entonces no es diferente. Ahora lo único diferente es que tienes responsabilidades y la toma de decisiones sobre el rumbo que va a llevar el instituto. Ahora el gran reto es la ciudadanización del partido, que es en lo que nos vamos a enfocar, vamos a hacer el crecimiento del partido, tenemos que abrirle las puertas a los liderazgos de la sociedad civil que están convencidos y que coinciden con la mística y la forma de hacer política de acción nacional. Cuando se gobierna con acción nacional sabemos que se nota que existe el bien común, la pluralidad, el respeto con la legalidad y la nocidad de nuestros gobiernos y obviamente el desarrollo de nuestro entorno en cada uno de nuestros municipios, estados, distritos locales y federales. Verónica, pero bueno, hay retos en el PAN, me imagino, ¿no?, y en el PAN y sus aliados, que son, bueno, hay que decirlo, segunda fuerza en Zacatecas. Yo quisiera preguntarle cómo será el comportamiento y bueno, preguntarle también, ¿sabrá el PAN cero posición aquí en Zacatecas? Sí, mira, decirte que nos dedicaremos a nosotros crecer como partido en todo el estado de Zacatecas, generar condiciones para tener nuestros candidatos propios y si en algún momento la diligencia nacional toma la decisión de ir en coalición con los partidos aliados que ya hemos ido, iremos valorando en cada uno de los municipios. Por supuesto, con la autorización, con la venia, con la opinión de los comités directivos municipales, de la militancia, es una responsabilidad que tengo como dirigente de que la militancia decida el rumbo de cada uno de sus municipios, darles esa voz y esa participación para la toma de decisiones. Por supuesto que existen retos, el reto es tener más presidencias municipales, tener más diputados locales, más diputados federales. En el 24 tenemos que ir por el Senado de la República y con miras al 2024. Yo creo que Acción Nacional en ese momento, si lo hacemos bien y ejecutamos ese plan de trabajo como debe de ser con cada una de sus etapas, vamos a lograr la gubernatura del estado en el 2027. Verónica, dos preguntas más. Hay alcaldías, hay actualmente diputados locales y federales que emanaron del Partido Acción Nacional y bueno, el partido no lo suelta, o sea, se oye muy mal cuando decimos que les marca la línea, pero les marca un comportamiento político. ¿Cuál es la relación, cuál es el contacto, cuál es la comunicación que tiene hoy Verónica Alamillo con estas alcaldías, con estos diputados locales y estos diputados federales? Bueno, decirte que primero hay una relación institucional, segundo, con cada uno de los alcaldes y alcaldesas que tenemos en el estado, tengo una relación personal. Afortunadamente, con todos y cada uno de ellos he tenido proyectos que nos hemos acompañado, en el caso particular de los diputados locales, también me han acompañado en cada uno de los procesos, hemos estado haciendo equipo, no va a ser la excepción, tenemos comunicación estrecha y directa y así va a seguir siendo, respetando nuestras funciones, nuestras responsabilidades y por supuesto apoyándolos. Acción Nacional como institución tiene el compromiso de apoyarlos a cada uno de nuestros gobernantes, a cada uno de nuestros funcionarios públicos y ellos tienen el compromiso, compromiso pues de gobernar con la mística y los valores y los principios que tiene Acción Nacional. Y así ha sido, la comunicación es muy buena, es extraordinariamente buena, que es algo que a mí me satisface mucho de que puedo caminar con ellos, de que sé que ellos tienen mi respaldo y que van a contar conmigo y que ellos también, bueno, ellos también me respaldan en el tema de las decisiones, me respaldan en el rumbo que debe llevar Acción Nacional para los próximos, para los próximos años, para las próximas elecciones. Excelente. Verónica, ¿cuál será la distancia entre usted como dirigente del Partido de Acción Nacional y el gobernador del Estado, David Monreal? ¿Hay ya un acercamiento? ¿Habrá acercamiento? ¿Hay que reunirse con el titular del Ejecutivo en Zacatecas? Bueno, decirte que de manera institucional estamos esperando que el gobernador nos mande llamar, no ha tenido la cordialidad política para sentarnos como instituto político, entonces esperaremos la distancia entre Acción Nacional, yo creo que no es más corta que la distancia que tiene con la ciudadanía. Muy bien. Verónica, como siempre, apreciamos que nos tomen la llamada cuando es tema de interés acá con nosotros. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias, un abrazo a todos. Verónica Alamillo Ortiz, escucha usted, presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional. Primero hubo una campaña, usted lo recuerda, antes de terminar el año, y bueno, este fin de semana se dio la toma de posesión precisamente de la nueva líder del PAN. Otra mujer.